hola amigos de youtube vamos a hacer un unboxing, ya se entraron en el canal nunca hacemos un unboxing hacemos como tutoriales o tutoriales recorridos por ahi bueno hoy vamos a hacer un unboxing de un juguete porque hoy es mi cumpleaños entonces me regalaron esto y otras cosas pero no las quiero enseñar, quiero enseñar principales de esto bueno vamos a empezar, son legos, vienen con muñecos y se supone que vienen con este carrito bueno a mi se me gustan los legos para usarlos para armarlos tambien pensé que seria buena idea enseñarles lo que viene adentro, no voy a ponerme a armar aquí todo el lego voy a empezar a enseñarles algunos de los legos, algunos no que había tenido pero normales, no de este tipo de... bueno vamos a empezar ya lo vi, ya me preparé que viene adentro ay por dios viene esto están como... desenvuelitos, no vienen únicamente para cada uno bueno estas son unas piezas, tal vez arme nada mas unos momentitos, no voy a armar el carro porque en eso se me atrlo por el carro bueno el manual esta gigantesco, hay como... diez mil ojos aqui adentro y esto esta lo que vamos a quedar también miren hay que ven aqui igual muchas piezas todo es envuelto y esta es la ultima, son tres uno uno dos y tres bueno una una otra otra otro manual ah no es un cómic pero Diego es de nuevo... es de nuevo es para llamarme un cómic es como para usar los personajes o las cosas y esto es para armarlo por ahora me está gustando mucho y por último por último vienen los stickers para pegárselo a los muñequitos y al carro no voy a armarlo todo y ya saben, no se emocionen no me van a decir oh por Dios le va a quedar aquí tal vez batalla me tardo mucho en solo armar los muñequitos a ver no voy a hablar para concentrarme porque se muere oh por Dios una cabeza no creo que se vea muy bien pero es una cabeza no es el chocolate y como su tipo no son creo con su cuello y sus manitas hay que dar no lo pierdas no lo pierdas no lo pierdas no lo pierdas y por ahora ya no me viene nada si lo vean no me viene a decir nada No, ya no se vea nada, espero que no se vea el román, vamos a abrir esto, hay un román que debiera empezar, oh, si se vea el román, si se vea el román, si se vea el román este es el torso de Spider-Man, este es diferente, no, este es un igual exigente, este es un cuchillo las telarañas, y este, las telarañas pero como de hilo, como que se va colgando aquí viene una cabeza, que se ve un poco anciana, oh, ya encontré piernas, pero si cuando encontremos la mayoría de las cosas vamos a ir pegando, oh, este es el personaje que más me gusta de mi leo de aquí, es el que más me gusta, obvio a todos les va a gustar más este, y esta es su cabeza, bueno ya está listo Spider-Man, el principal, ya está listo es la niña de mi león, y también otro torso pero tenle es igual, y disability y se acabó por Uy, empezamos Y ya encontré unas piernas Creo Creo que es el de ahí Porque como Dice aquí Viene Este No sé quién es este Pero no sé si es de quién o no es Y por que no hay un malestrado de mal Y no sé cómo pronunciarlo Y el bonito Y las piernas El casquiquito de aero El torso de aero Aquí está Ok, creo que sí estoy ciego Porque no he encontrado los de los otros Gracias Gracias Ok, no las encuentro Oh por dios Me encuentro unas piernas Tienes Y así 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 No, 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 está mal Y por ahora van así Y de ahí lo que damos ¿Qué pasa ? ¿Qué pasa ? ¿Qué pasa ? No, 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 no No, 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 no No, 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 no